Buenas noches, nada, mucho gusto saludarles, bienvenidos a este culto de viernes. Damos gracias a Dios porque esta semana, pues en su mayoría, todo mundo, miramos que estaba ya iniciando su periodo vacacional. Muchas personas viajaron y nos da muchísimo gusto poder saber que el Señor nos ha conducido con bien y hemos llegado con bien de viaje. El Señor ha estado con nosotros y realmente, pues es un motivo de gratitud, porque iniciamos este periodo que es muy refrescante para todos. Cerca de la familia, más tiempo para estar también en el templo con Dios, así que gracias a Dios por todo esto. Así que siéntense muy bienvenidos, no solamente los que están aquí en esta iglesia, sino también los que nos siguen por los medios y las redes sociales. Este, quisiera iniciar pidiendo disculpas, antes que pasáramos ahí, estábamos en la parte de atrás, mencionaban, ¿y por qué no ponen himnos navideños tan pocos fines de semana que hay? Pero déjenme decirles una cosa, hermanos, la historia de Belén es una historia de voluntades. Y en esta tarde, en la reflexión que vamos a tener, quisiera hablarles de eso. Una agenda que Dios tiene para diferentes hombres y mujeres, con un plan específico, para un momento especial. Y la Navidad tiene que ver con voluntades. Dice Gálatas 4, 4 al 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, en la agenda de Dios estaba, en el preciso momento en el que estaba señalado, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y para que eso fuera posible, intervinieron personas que tuvieron que tomar una decisión de hacer o no hacer lo que Dios les decía. Por eso la historia de Navidad es una historia de voluntades. Y Jesús está buscando voluntarios hoy para la agenda que Él tiene para nosotros durante este próximo año que se avecina. Así que vamos a abrir la palabra de Dios y para hacerlo les voy a pedir que así como estamos, pidamos una vez más la bendición de nuestro Dios. Oremos. Amoroso Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias porque nos has permitido llegar con bien hasta este momento. Estamos a unos días de concluir el 2018, has sido tan bueno con nosotros, nos has dado más de lo que necesitamos. Y por eso con un corazón lleno de gratitud, venimos en esta hora para agradecerte, para adorarte. Que al abrir tu palabra podamos encontrar en ella lo que necesitamos. Que tu Espíritu Santo esté entre nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando recién llegamos esta semana aquí a Montemorelos, tuve que hacer algunas cosas ahí en una papelería y había un letrero así grande, ya tenemos las agendas para el 2019. Inmediatamente me transporté a lo que íbamos a compartir esta tarde, esta noche con ustedes. Porque realmente Dios tiene una agenda ya lista también para nosotros. Única para cada uno. Ya está lista. Nosotros nos estamos preparando porque siempre que termina un año, pues analizamos, recordamos, vimos lo que hicimos mal, lo que hicimos bien, decidimos qué hacer este 2019. Y si nosotros vamos a las estadísticas, nos damos cuenta que solo el 12% de las personas consigue lo que se propone cada vez que el calendario señala el inicio de un nuevo año. 12%. Según la revista Time, las cosas o los propósitos que con más frecuencia incumplimos son perder peso y mantenernos en forma, aprender algo nuevo, comer sano y tener una dieta equilibrada, saldar deudas y ahorrar, pasar más tiempo con la familia, viajar y ver lugares nuevos, estar menos sometido al estrés. Son cosas que no cumplimos. Y si ya nos dimos cuenta que lo que nosotros nos proponemos no lo cumplimos, ¿por qué no aceptar la agenda de Dios? Y vamos a ver tres casos con historias que ustedes ya han leído anteriormente. Vamos al primero. Se encuentra en Éxodo capítulo 3. Dijimos que la historia de Belén tiene que ver con voluntades. Pero vamos a ver cómo reaccionaron tres personas. Y ahorita vamos a terminar, concluir por supuesto con la historia de Belén. El capítulo 3 habla del llamamiento de Moisés y cuando Moisés recibe este desafío de parte de Dios, lo vemos en los primeros versículos del capítulo 3, vemos que Moisés responde con excusas a la agenda de Dios. La primera excusa está en el versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entonces Dios le contesta del versículo 2, ve porque yo estaré contigo. No contento con esto, Moisés pone una segunda excusa. La segunda excusa la encontramos en el versículo 1 del capítulo 4. Entonces Moisés respondió diciendo, He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. La primera excusa tenía que ver más con un asunto de identidad, ¿quién soy yo? La segunda excusa tenía que ver, más que ver con un asunto de credibilidad. Y ante esa excusa, de los versículos 2 al 9 de Éxodo 4, Dios se manifiesta con milagros para convencer a Moisés de que aceptara su agenda. Pues aún con los milagros que hizo, conocemos el relato, en el versículo 10 del capítulo 4 de Éxodo, Moisés presenta su tercera excusa para no aceptar la agenda de Dios. Y dice el versículo 10, Entonces dijo a Moisés, a Jehová, Ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Una excusa que tiene que ver con las capacidades limitadas que tenemos. Para no aceptar la agenda que Dios tenía para él en ese momento específico. Sin embargo, del versículo 11, Dios le contesta, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo? ¿Al que ve y al ciego? No soy yo Jehová. Yo te puedo cenar Moisés. Yo te puedo dar esa capacidad que no tienes. Primer personaje entonces, recibiendo la agenda de Dios y la reacción inmediata son excusas. Vamos al siguiente caso. Se encuentra en el libro de Jueces, el capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Encontramos a otra persona, Gedeón. Conocemos el relato. También Dios tiene una agenda especial para un momento especial. Encontramos en el versículo 12. Encontramos en el versículo 12. Y Gedeón. Y Gedeón le respondió, ¡Ay, Señor mío! Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos acogió a Egipto? Vemos ahora a Gedeón, no poniendo excusas, sino con un espíritu de incredulidad. Ante un plan que Dios tenía para él para un tiempo específico. Incredulidad. No sé cómo le fue a ustedes a este 2018 en lo que Dios quería que nosotros hiciéramos. ¿Cómo reaccionamos ante los desafíos que enfrentamos en él? Excusas, incredulidad. De hecho, el relato es fascinante porque más adelante, a pesar de que Dios se manifiesta con un sacrificio que Gedeón le hace a Dios y el Señor se manifiesta de una manera milagrosa encendiendo ese altar y se desaparece la vista de Gedeón y entonces Gedeón cae en cuenta y dice, oye, realmente vi a Dios. Pues a pesar de esa señal todavía pidió otra cosa más adelante, recuerdan? Ahí en los versículos más adelante en el versículo 36 y Gedeón dijo a Dios si has de salvar Israel por mi mano como has dicho es aquí que yo pondré un vellón de lana en la era y si el rocío estuviera en el vellón solamente quedando seca toda la tierra entonces entenderé que salvarás Israel por mi mano como lo has dicho. y Dios y Dios lo hizo para quitar esa incredulidad y que finalmente Gedeón pudiera aceptar pero aún así ¿qué pasó con Gedeón? no creía todavía pues ahora al revés bueno vamos entonces al tercer al tercer caso Lucas capítulo 1 Lucas capítulo 1 versículos 26 nuevamente vemos la agenda perfecta de Dios al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios preciso al sexto mes a una ciudad de Galilea llamada Nazaret una ciudad realmente pudiéramos decir que no sobresaliente una pequeña aldea de Galilea que no se menciona en el Antiguo Testamento ni siquiera en el Talmud ni José fue lo incluye en la lista de 204 aldeas de Galilea pues no importa de donde vengamos cuando Dios tiene algo para nosotros Él nos llama y nos da una agenda al momento específico dice versículo 27 que en una ciudad de Galilea llamada Nazaret aparece fue enviado un ángel de Dios a una virgen desposada y aquí es importante el tiempo porque no fue antes está comprometida ni fue después de que se casó fue en el tiempo preciso porque cuando Dios tiene una agenda para nosotros lo hace en el momento específico en un tiempo especial para un momento específico así como la historia de Belén está indicado a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era ¿qué cosa? María y debo decirles que en esa historia podemos reflejarnos nosotros porque Dios nos conoce por nombre y a cada uno de nosotros se nos es asignada una tarea y un plan único así como a María un plan especial en un tiempo especial y entrando el ángel en donde ella estaba dijo salve muy favorecida el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres saben que esta expresión salve muy favorecida se encuentra solamente dos veces en el Nuevo Testamento el verbo viene del griego charito que se encuentra en Efesios también uno cuatro y seis ese es el otro momento donde aparece esta expresión dice Efesios uno del cuatro al seis según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado podemos sentirnos también nosotros en esta noche hermanos muy favorecidos porque Dios piensa también en nosotros en un tiempo especial en un momento específico con una tarea que nadie más va a hacer sino nosotros en una agenda perfecta que Dios tiene para nosotros por eso podemos sentirnos muy favorecidos muy favorecidos dice el versículo 29 la reacción que tuvo María más ella cuando le vio que cosa se turbó por sus palabras y pensaba que saludación sería esta entonces el ángel le dijo María no temas y es que cuando Dios nos llama hermanos a hacer algo que desconocemos de pronto nuestra primera reacción pudiera ser esa tener miedo o como Moisés poner excusas o como Gedeón no creer en lo que Dios tiene para nosotros que privilegio para María poder cumplir con la agenda de Dios muy favorecida que privilegiados somos nosotros hermanos que también tenemos una misión especial tenemos un privilegio de participar en el plan de Dios de poder llevar a otros este mensaje con aquellos que no le conocen somos muy favorecidos y no debemos sentir temor ante cualquier cosa que Dios nos pide que hagamos no debemos porque sentir temor porque Dios nos va a dar lo que necesitamos para poder cumplir con todo esto sigue diciendo el texto versículo 31 y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin cuando María empieza a conocer el plan que Dios tenía para ella porque se lo revela entonces ya María como que se le quitó un poquito el miedo pero empezaron las dudas como será esto pues no conozco varón no te has preguntado señor tú me estás pidiendo que haga esto pero como le hago como le hago tú me has traído a este lugar pero como le hago ante el desafío el ángel le respondió en versículo 35 el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios y le pone todavía más evidencias para darle confianza a María y aquí tu pariente Elizabeth ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril y vieron la frase que me fascina porque nada hay imposible para Dios nada que bueno que los personajes de la Biblia los que Dios llamó no leían en el New York Times porque ellos dicen que los grandes motivos por los que las personas fracasan al tratar de cumplir una meta es adoptar resoluciones basadas en algo que una fuerza externa nos dice que cambiemos en vez de optar por algo que nosotros queremos cambiar ese es fracaso seguro dice también en el New York Times como otro de los grandes motivos simplemente somos poco realistas sobre nuestras metas y cuando nosotros vemos a los personajes bíblicos con la agenda que Dios les da pues vaya que si nosotros pudiéramos decirle oye pues como que no es tan realista trescientos para miles sacar a una nación a muchas personas alrededor de dos millones de personas de Egipto es una tarea enorme como voy a salir embarazada no conozco varón dijo María cuando Dios nos da el plan cuando Dios nos da su agenda se compromete con nosotros para darnos lo que necesitamos para cumplirla como Él desea y no hay excusa que valga porque cualquier excusa que tengamos el Señor tiene un argumento para eso a ver dame un argumento porque no no por esto esto no señores que aquí esto Dios se compromete con nosotros cuando nosotros nos comprometemos con su agenda no es esto maravilloso hermanos ver el poder de Dios manifestarse a través de nosotros porque Dios desea hacerlo para que otros conozcan de Él se imaginan que María no yo no escoge a otra y entonces el ángel va con otra persona y le explica el plan no no está muy difícil esto yo no escoge a otra Dios quiere trabajar con nosotros para cumplir sus planes por eso la historia de Belén se trata de voluntades hermanos porque no es fácil aceptar la agenda de Dios como seres humanos nos resistimos porque quisiéramos llevar nuestra agenda es algo que lo traemos nosotros es nuestra naturaleza queremos imponer nuestra agenda además ya la estamos armando ya estamos pensando en qué cosas le vamos a poner a nuestra agenda en el 2019 ya estamos haciendo los planes que le vamos a poner vamos a permitir le vamos a dejar un espacio en nuestra agenda para que Dios coloque la suya porque de hecho hermanos así como decía el letrero ahí en la papelería el Señor ya tiene las agendas listas ya están impresas ya están listas para entregárselas y traen nombre están personalizadas con cosas específicas para cada uno es como un denominador que tienen algunos personajes bíblicos los casos que leímos es que es una misión única irrepetible para ese momento cuando Dios te indica que tienes que hacer algo recuerda que eso es algo único irrepetible es algo que tú y yo tenemos que hacer para un momento específico por eso Dios nos los está indicando lo bueno de esto es que Dios se manifestó con poder en cada situación con Moisés milagro tras milagro con Gedeón milagro tras milagro con María milagro tras milagro no le gustaría hermanos también al repasar la historia de Belén que el Señor se manifestara con poder en nuestras vidas que pudiéramos contar así como María se ponía a contarle a Jesús de como él se había librado de los peligros así como a través de las generaciones futuras contar lo que Dios ha hecho y es que finalmente todo eso tiene que ver con la agenda de Dios aceptaron la agenda de Dios para sus vidas las personas que leímos la aceptaron aunque se resistían al principio y tenían dudas pero finalmente la aceptaron y hay otro común denominador estuvieron dispuestas a pagar el precio porque si uno va a la papelería y quiere las agendas pues le van a cobrar ¿cuánto cuesta? no pues tiene uno que pagar para llevársela pues saben que si nosotros queremos llevar la agenda de Dios si tiene un costo si hay un precio que pagar en el caso de Moisés pues le costó señalamientos ingratitud de un pueblo soportar la crítica no fue fácil pagar la agenda de Dios para Moisés para Moisés no fue fácil pero lo hizo para Gedeón salir de su zona de confort la incertidumbre el miedo fue el precio de cumplir la agenda de Dios para María pues su reputación estaba de por medio pero estuvo dispuesta a aceptar la agenda de Dios para su vida no importa que su reputación quedara en el aire tuvo que abandonar sus sueños yo no sé aprovechando que está mi esposa aquí yo no sé si cuando nos casamos me gustan las fotos pero por mí si no hubiera habido fotos así tantas yo con una foto y ya como evidencia de que nos casamos pero imagínense que María no iba a tener fotografía no iba a ver nada pues tuvo que renunciar a eso y a mucho más estar dispuestos hermanos a aceptar la agenda de Dios tiene su costo tiene su costo pero debo decirles algo hermanos vale la pena no es el único que tiene una agenda es verdad que Dios tiene una agenda para cada uno de nosotros pero Satanás también tiene una y nosotros que somos los que tomamos las decisiones nuestra vida porque Dios así lo determinó el libre albedrío nosotros somos los que vamos colocando y permitiendo al tomar las decisiones que es lo que va a pasar que es lo que va pasando día a día las decisiones que tomamos pues en esa toma de decisiones diaria porque esto es un asunto diario este asunto de la agenda de Dios es un asunto diario tiene que ver con nuestra voluntad diaria todos los días porque es una guerra de voluntades seguir nuestra agenda nuestra inclinación hacia el mar con la agenda de Satanás o permitir que Dios se apodere de nosotros para cumplir la agenda que Dios tiene para nosotros y no es fácil hermanos pero que bendición porque nosotros podemos ser testigos de cuando nosotros deseamos hacer la voluntad de Dios le pedimos que nos ayude y la agenda de Dios se va cumpliendo porque él se va manifestando con poder en nuestra vida y nos va librando de situaciones de peligro nos va dando las capacidades para poder cumplir con la misión y finalmente la agenda de Dios se cumple yo estoy aquí esta noche hermanos porque en la agenda de Dios decía 21 de diciembre del 2018 Isaac Corral le toca predicar en la iglesia universitaria de Montemorelos vivir sabiendo que lo que uno hace es la agenda de Dios nos da tranquilidad y seguridad ante cualquier desafío que venga y saben por qué les digo eso hermanos porque seguramente yo no debía estar aquí yo hace mucho tiempo debía estar muerto y yo recuerdo y lo recuerdo con mucha con mucha gratitud a Dios cuando mis padres nos platican algunas cosas que vivieron cuando estábamos pequeños mientras repasaba estos textos y repasando este tema vino a mi mente un incidente que mis padres me platican nos platican la familia mi papá estaba de obrero bíblico en San Quintín en Baja California y vivían vivíamos en un pues en un ranchito estaba apartado de la ciudad era una casa que estaba ahí cerca de la playa que era la que usaban donde ellos se quedaban y entonces mi padre regresando ya del día de trabajo en la obra misionera que ellos que él hacía en la tarde cuando él regresaba a casa le le pegaba el sol de frente así que él por algún momento no alcanzaba a mirar bien pero dice que en una de esas ocasiones que él iba y entonces estaba acercando ya a la casa él sintió la necesidad de frenar porque no miraba nada estaba encandilado el sol de frente ya en la tarde y mi padre dice que sintió la necesidad de frenar así que él dice que simplemente frenó y cuando frena ve como que algo se mueve se sale del auto y dice mi padre que me vea a mí justo en la parte del frente del cofre con mi manita así tocándolo porque evidentemente yo al saber que mi papá venía pues quise salir a su encuentro pero si mi padre no se hubiera detenido me hubiera atropellado pero en la agenda de Dios en la agenda perfecta de Dios decía que yo no tenía que morir ese día y gloria a Dios por eso porque años más adelante Dios me permitió vivir porque me tiene una agenda y todos los días hermanos uno lucha con ella hacerle caso a Dios o no hacerle caso a Dios cumplir así como María con esa misión tan desafiante pero cuando lo hacemos Dios se manifiesta poderosamente hay más más cosas que el Señor ha hecho por mí así como lo ha hecho por cada uno de ustedes y saben por qué hermanos porque Dios nos está dando oportunidades para cumplir su agenda así como María por eso cada vez que leamos el relato de la Navidad pensemos en la voluntad para hacer lo que tenemos que hacer no importa el tamaño del desafío gracias a esos héroes bíblicos podemos avanzar nosotros por fe seguros se imaginan qué pasaría si cada uno de nosotros cumpliéramos con la parte que nos toca si tan solo los que estamos aquí dijéramos saben qué vamos a hacer la voluntad de Dios qué pasaría miren lo que pasó en Gales en 1904 un joven universitario Evan Roberts deseoso de cumplir con la agenda de Dios empezó a tener esa necesidad de cumplir con la agenda de Dios así que sentía la necesidad de buscar a Dios de poder compartirlo con otros y se inició un movimiento extraordinario de hecho es conocido como el último revivamiento mundial 1904 con el lema pon a la iglesia de rodillas y salva al mundo el espíritu de Dios se apoderó de Gales y en cinco meses hermanos en cinco meses sucedió algo extraordinario medio millón de personas hicieron cristianas las tabernas en ese lugar se declararon en quiebra por falta de clientes los embarazos extramatrimoniales prácticamente desaparecieron a los jueces les daban guantes blancos no tenían casos para procesar nada de asaltos nada de robos que seguro nos sentiríamos viajando McAllen no vayan a robar en el camino se acabaron los robos los asesinatos las estafas hay algo que pasó que me llamó la atención porque dice que el espíritu santo se apoderó de esa ciudad hermanos porque hubo un grupo que estuvo dispuesto a cumplir la agenda de Dios y muchos de los de los mineros porque hayan algunos mineros ahí en esa ciudad se convirtieron a cristianismo y la producción bajó porque utilizaban muchos caballos pero los mineros se habían acostumbrado a hablarle feo así con palabras sueces a los animales y cuando se convirtieron ya no sabían cómo hablan las indicaciones los animales no entendían así que la productividad bajó ya no les decían groserías malas palabras que pasaría si todos estuviéramos dispuestos a cumplir con la agenda de Dios hermanos lo que anhelamos el sueño de nosotros ver a Jesús pudiera ser una realidad pues que oportunidad tenemos a repasar la historia de Belén aceptar la agenda que Dios tiene para nosotros pero para hacerlo coincido con una frase que Max Lucado escribió en alguno de sus libros a causa de Belén no puedes no puedes encarar una crisis a menos que primero encares a Dios no puedes encarar una crisis a menos que primero encares a Dios que oportunidad tan extraordinaria tenemos al recordar el nacimiento de Jesús que alguien estuvo dispuesto a asumir la parte que le tocaba más que admiración por María debiésemos nosotros motivarnos a que esa experiencia tan poderosa que ella vivió la podamos vivir nosotros durante este próximo año más venido el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo que plan tendrá Dios para nosotros cada uno de nosotros platiquemos con el pidamosle que el Señor nos ayude a entender el propósito de Dios el llamado que el tiene para nosotros así como lo hizo con Moisés así como lo hizo con Gedeón así como lo hizo con María hay dos temas que quiero compartirles y con esto voy a concluir la primera está en cada día con Dios y la segunda en alza tus ojos dejemos de lado para siempre toda desconfianza con respecto a Jesús comencemos una vida de confianza sencilla semejante a la de un niño que no se base en los sentimientos sino en la fe el año viejo con su carga de registro ya pasó a la eternidad que cada pensamiento cada sentimiento se dedique ahora a recordar el amor de Dios rememoremos una a una sus bendiciones que el Señor nos bendiga y estamos dispuestos a cumplir con la agenda perfecta que Dios tiene para cada uno de nosotros que Dios nos bendiga y nos bendiga